Dominar una sola lengua hoy en día no es suficiente. ¿Que se ha ocurrido alguna vez que podría ser Sánchez del curso Horizonte Culturales estudiando idiomas? En la Academia de Idiomas Charme X School tenemos un programa de estudios avanzado. Así que ya no hay excusa porque donde haya una persona cultivada que se quite los carulos. ¡Ahí va la lección de inglés gratis! ¡Ahí va la lección gratis! ¡Es moción que voy a tener! ¡Afrí de mi destino! ¡Es moción que voy a tener! ¡Ccharme X School!